Deja que la vida se encargue de las personas que te hicieron daño. B-Lifers Podcast. Historias que cambian vidas. ¿Alguna vez te ilusionaron tanto que después te terminaron hiriendo? Si es así, hoy quiero compartir contigo la historia de una mujer que aprendió a no vengarse, sino antes bien dejar que la vida se encargue de las personas que le hicieron daño. Así, espero que esta historia te guste. Hoy no podré ilustrar la historia a falta de tiempo. Espero pronto ofrecerte historias ilustradas. Sin embargo, te invito a que escuches esta interesante y apasionante historia, con la que te sentirás identificada o identificado. Para eso, le pedí a Lea que narre esta historia como si fuera su historia. Así que te dejo con ella, con esta narración, con esta historia, que te va a encantar. Recuerdo con claridad ese día de octubre en Bogotá. Las calles estaban mojadas por la lluvia matutina. Y el cielo, aunque gris, tenía un tono suave que no presagiaba lo que estaba a punto de suceder en mi vida. Tenía 45 años. Había pasado por un matrimonio fallido. Y estaba comenzando a creer que había encontrado a alguien en quien podía confiar de nuevo. Su nombre era Andrés, un hombre de 48 años, alto, de cabello negro y ojos marrones, con una sonrisa encantadora que en su momento parecía sincera. Nos habíamos conocido en una conferencia de trabajo. Y desde el primer momento, su manera de hablar y su atención me hicieron sentir especial. Él era ingeniero y, aunque estaba divorciado, tenía dos hijos adolescentes de su anterior matrimonio. Yo, por mi parte, no tenía hijos. Algo que siempre había deseado, pero que la vida no me había concedido. Aún así, me sentía plena con mi carrera como abogada y las amistades que había cultivado a lo largo de los años. Andrés y yo comenzamos a construir una relación que al principio parecía sólida. Pasábamos los fines de semana en mi apartamento, ubicado en la carrera 15 con calle 100. Un lugar modesto pero acogedor, lleno de plantas que cuidaba con esmero. Con el tiempo, nuestras citas se hicieron frecuentes. Y lo que comenzó como una amistad casual se convirtió en algo mucho más profundo. Andrés, con su carácter seguro y su mirada cálida, me hacía sentir que había encontrado a alguien con quien podría construir una vida juntos. Él era ingeniero, un hombre dedicado a su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para sorprenderme. Recuerdo una de nuestras primeras escapadas juntos, un fin de semana en Villa de Leiva. Habíamos hablado de visitar este lugar desde nuestra segunda cita, cuando descubrimos que ambos compartíamos una pasión por los pueblos coloniales y la historia. Ese fin de semana fue mágico. Nos hospedamos en una casona antigua, con paredes blancas y balcones llenos de geranios. Las noches eran frescas, pero él siempre encontraba la manera de hacerme sentir abrigada, ya fuera con una manta que había traído o con su brazo rodeando mis hombros, mientras caminábamos por las calles empedradas bajo la luz de las farolas. Recuerdo que me sorprendió con una cena bajo las estrellas en un restaurante escondido en las afueras del pueblo. Esa noche brindamos por nuestro futuro, y por primera vez sentí que este hombre podía ser la persona con quien compartiría el resto de mi vida. Andrés tenía un don para hacerme sentir especial. Nunca olvidaré el día en que, sin motivo alguno, apareció en mi oficina con un ramo de rosas rojas y una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro de la caja había un colgante de plata en forma de corazón, delicado y elegante. «Para que siempre tengas un pedazo de mi corazón contigo», me dijo con una sonrisa que iluminó todo mi día. Ese tipo de gestos eran comunes en nuestra relación. No se trataba de grandes regalos, sino de pequeños detalles que mostraban cuánto le importaba. También hubo momentos de complicidad y alegría. Una tarde de domingo, decidimos que cocinaríamos juntos. Nunca habíamos preparado una comida en pareja, así que compramos ingredientes frescos en la plaza de mercado y nos pasamos horas en mi cocina, riendo mientras intentábamos seguir una receta que ninguno de los dos había hecho antes. La pasta que preparamos quedó un poco pasada y la salsa no era lo que esperábamos, pero la cena fue perfecta. Cenamos a la luz de las velas en mi pequeño comedor. Y esa noche, entre risas y vino tinto, Andrés me confesó que nunca había sentido algo tan fuerte por alguien. Otro de esos momentos inolvidables fue nuestro primer viaje fuera del país. Decidimos ir a Buenos Aires, una ciudad que ambos soñábamos con conocer. Caminamos por la Avenida Corrientes, disfrutando de las librerías y los teatros. Y nos perdimos en los callejones de Santelmo, donde compramos un par de antigüedades para recordar el viaje. Pero lo que realmente se quedó grabado en mi memoria fue la noche en que fuimos a una milonga. Ninguno de los dos sabía bailar tango, pero él insistió en que lo intentáramos. Bailamos torpemente bajo la mirada amable de los locales. Y aunque nos pisamos los pies más de una vez, fue uno de los momentos más románticos que viví a su lado. Vale, que me he tomado por sorpresa, pues nunca esperé volver a sentir, tú sabes, esas cosillas que de chicas sentí. A lo largo de nuestra relación, hubo muchas primeras veces que compartimos. Recuerdo la emoción que sentimos cuando adoptamos a un cachorro juntos, un pequeño labrador llamado Bruno. Pasamos horas eligiendo su nombre, comprándole juguetes y viendo cómo crecía. Bruno se convirtió en una parte esencial de nuestras vidas. Y ver a Andrés cuidarlo con tanto cariño me hizo pensar que, tal vez, él también deseaba tener una familia conmigo. Las tardes en mi apartamento también se convirtieron en rituales de intimidad y cariño. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños y planes futuros. Planeábamos viajes que nunca hicimos. Discutíamos sobre qué colores pintaríamos las paredes de la casa que algún día compraríamos juntos. Y nos imaginábamos cómo sería nuestra vida dentro de 10 o 20 años. Todo parecía tan natural, tan real. Llegué a creer que, después de tantas decepciones, finalmente había encontrado a mi alma gemela. Nos hicimos inseparables. Los amigos y familiares comenzaron a referirse a nosotros como una pareja perfecta. Una pareja de telenovela, como decían algunos. Asistimos a bodas, celebramos cumpleaños y pasamos juntos la Navidad en la casa de campo de su hermana en la sabana de Bogotá. Esa Navidad me regaló un reloj de pulsera, con una inscripción en la parte trasera. Contigo, todos los segundos son eternos. Mirándolo a los ojos en ese momento, sentí que nada podía romper lo que teníamos. La vida cotidiana con Andrés era un continuo descubrimiento. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras, celebrando cada logro, cada pequeña victoria. A veces, me esperaba en mi oficina para sorprenderme con un café o un paseo improvisado por el parque de la 93. Esos pequeños gestos, esas muestras de afecto y apoyo, me hicieron confiar en que lo nuestro era algo verdadero y duradero. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Andrés, que solía ser detallista y atento, se volvía cada vez más distante y frío. Las excusas para no vernos se hicieron más frecuentes. Primero eran reuniones de trabajo, luego viajes inesperados. Mi intuición me decía que algo no andaba bien, pero me resistía a aceptarlo. No quería enfrentar la posibilidad de que, una vez más, estaba entregando mi corazón a la persona equivocada. Una tarde de domingo, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodean la ciudad, decidí enfrentar mis miedos y preguntarle directamente. Su reacción fue evasiva, como si estuviera evitando una conversación incómoda. Sin embargo, algo en su mirada delató la verdad. El engaño que tanto temía se hizo evidente cuando, días después, descubrí por casualidad un mensaje en su celular. Era de otra mujer, con quien llevaba meses viéndose a escondidas. El golpe fue devastador. Sentí como mi mundo se desmoronaba en un instante. Andrés intentó justificarse, diciendo que no había querido lastimarme, que había sido un error. Pero sus palabras no tenían sentido. No entendía cómo alguien podía justificar la traición y la mentira. Lloré durante días, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, una profunda desilusión. Pensé en todos los momentos que habíamos compartido, en las promesas vacías que me había hecho, y cómo, una vez más, había sido ingenua al creer en el amor. Decidí alejarme de él, cortar todo tipo de contacto y concentrarme en sanar mis heridas. Fueron meses difíciles, de soledad y reflexión. Cada día al caminar por el parque de la 93, me preguntaba cómo había llegado a esa situación. Pero también entendí que no podía culparme a mí misma por las acciones de otro. Yo había actuado con el corazón, mientras que él había tomado un camino egoísta. El tiempo pasó, y aunque la herida no había sanado por completo, comencé a reconstruir mi vida. Volví hasta a enfocarme en mi trabajo y en mis amigos. Pero el destino, que a veces tiene formas misteriosas de actuar, me permitió conocer la otra cara de la moneda. Meses después, me enteré, a través de una amiga en común, que Andrés estaba atravesando un difícil momento. Su nueva pareja, aquella con quien me había engañado, lo había dejado. Y no solo eso, lo había traicionado de la misma manera que él me había traicionado a mí. Sentí una mezcla de emo y mío. Pérez al escuchar esta noticia. Por un lado no deseaba el mal a nadie, pero por otro, una parte de mí no pudo evitar sentir una especie de justicia en lo que había sucedido. Andrés había recibido lo que había sembrado. La vida se encargó de mostrarle que las acciones tienen consecuencias, y que el dolor que causamos a los demás eventualmente regresa a nosotros. Supe que después de esta experiencia, Andrés cayó en una profunda depresión. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había conocido. Su vida personal y profesional se vieron afectadas, y muchos de sus amigos comenzaron hasta alejarse de él. A veces me encontraba pensando en cómo habían cambiado las cosas. Recordaba sus promesas vacías, y aunque ya no sentía rencor, entendía que había aprendido una lección importante. Hoy, mientras escribo estas líneas, desde la tranquilidad de mi apartamento, con el ruido lejano del tráfico de la ciudad, reflexiono sobre todo lo que sucedió. No fue fácil, pero comprendí que las personas que nos lastiman terminan enfrentando las consecuencias de sus actos. No se trata de venganza, sino de aceptar que la vida tiene su propio modo de equilibrar las cosas. El dolor que una vez sentí se ha convertido en fuerza. Aprendí a valorarme más, a poner límites, y a no dejar que nadie más me haga sentir menos. Andrés, por su parte, tuvo que enfrentarse a sus propias sombras. La vida le enseñó, de una manera cruel, que las decisiones que tomamos siempre tienen repercusiones. Y aunque nunca le desearía mal a nadie, sé que todo lo que sucede tiene un propósito. Es curioso cómo, al final, todo se acomoda. Yo, que pensé que nunca superaría esa traición, he encontrado paz en saber que la justicia de la vida es inevitable. No guardo rencor, pero tampoco olvido. Aprendí a dejar que la vida se encargue de quienes nos hacen daño, porque, tarde o temprano, todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. ¿Te gustó esta historia? Espero que sí. Y si te sentiste identificada con esta misma, por favor, coloca la frase Dejaré que la vida se encargue en los comentarios. Y recuerda compartir esta historia para que más personas puedan aprender de ella. Soy B-Lifers, y desde luego te espero en otro podcast. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.